sí y bueno pues ahora sí creo que vamos a atender al final el tema de la charla que es pues tú que eras tú yo una vez pedro preguntó en twitter así como preguntando sobre líderes de opinión en américa latina sobre software y yo así como como que pedro está preguntando eso es como este justo te considero uno de los líderes de opinión de esto y pues aquí tenemos una pregunta que hicieron muy al principio conectada con eso no o sea tú crees que en primera el año pasado cambió las cosas respecto a cómo deberíamos desarrollar software y creo que eso le empezó a pegar a muchos a muchas cosas no a muchas cosas o sea empezamos a ver que justo plataformas como esta que estamos usando ahorita como stream ya empezaron a jalar mucho más no porque la necesidad nos llevó hacia allá este y entonces debieron haber surgido nuevos roles nuevas formas de programación nuevas técnicas y pues tú qué crees que viene en el campo de desarrollo de software yo creo muchas de las cosas que surgieron o sea volvemos a esto del futuro ya está aquí nada más no está distribuido uniformemente el no es como si antes del año pasado no hubiera este repositorios de código este distribuidos no es como si no hubiera cloud native no es como si no hubiera slack no es como si no hubiera este minutos en spreadsheets online no este entonces qué es lo que sucedió yo creo que realmente nos está obligando más a usar eso que existía que algunas organizaciones líderes ya hacían este este el hecho de de pronto estar todos distribuidos remotamente ha hecho que tengamos que organizarnos mejor que las organizaciones tengan que confiar más en su gente y y y y confiar en la auto organización no este 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 a mí siempre digo nosotros en software group yo llevo nueve años viviendo en Austin Texas y el grueso de nuestro equipo estuvo está en Ciudad de México eh y desde que nos vinimos a a Estados Unidos a mí personas con las que hablaba me decían pero cómo o sea y y quién está en México viendo qué hace la gente no tienes cámaras no decían tienes cámaras para ver a la gente y yo para que las quiero ver o sea me decían tienes cámaras para verlos pues pues no o sea tenemos una llamada diaria y el resto del día si les escribo pues espero que me contesten cuando puedan pero pero no tengo cámaras para ir viendo si están sentados en su lugar o no y justo creo que a principios de la pandemia digo nos nos enteramos de casos así no de empresas que decían tú te voy a poner el software espía del tienes que instalar este software para ver que esté sentado en frente de la computadora entonces bueno yo creo que lo que ha hecho es obligarnos a organizarnos mejor a a que los gerentes los managers justamente eh confíen en o organizen las cosas este de manera que los equipos se pueden por sí solos autoorganizar documenten las cosas tengan la información nos ha obligado a que todos agarramos y escribamos mejores e-mails o expliquemos mejor las cosas por escrito yo sí soy muy pues muy muy partidario de eso de alguna vez alguna vez vi un un artículo y como no lo grabé era una explicación de alguien sobre por qué era muy raro que aceptara llamadas o sea básicamente era una explicación de por qué nada más utilizaba comunicación síncrona en casos así muy específicos ¿no? y y tenía un toque bastante mamón la explicación pero la verdad es que también como que si me identifiqué con ella tal vez porque soy mamón pero pero lo que decía era si tú me estás pidiendo una llamada es lo más probable o sea si tú me estás pidiendo una llamada para explicarme algo lo más probable es que no tiene suficientemente claro eso que me quieres decir como para poder escribirlo ¿no? si tú tuvieras claro lo que quieres lo podrías escribir y yo lo podría leer y te podría dar la respuesta ok pero si tú me estás pidiendo una llamada es porque no tienes claro lo que quieres y estás tratando de elaborarlo conmigo ¿no? y yo qué pinche culpa tengo mi tiempo no es para eso ¿no? este pero en cierta forma es como como ahora el 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 que reduzcamos nuestros tiempos síncronos nuestras juntas el no estar frente a frente obviamente obviamente hay consecuencias hay cosas donde sirve mucho estar frente a frente en persona no sólo para aclarar cosas sino justamente por relación del equipo y las personas pero por otro también nos nos obliga nos ayuda a organizar y a documentar mejor las cosas ¿no? y eso es positivo ya hablando específicamente de herramientas y forma de trabajo digo este año creo que todos o sea todos en TI vamos a seguir remoto bueno no todos hay algunos que no este pero la gran mayoría de las empresas y organizaciones de TI está diciendo que el que el resto del 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 año van a seguir trabajando remoto la gran mayoría de las empresas dice ok aunque regresemos a presencial vamos a mantener la opción de remoto ¿qué está cambiando en cuanto a las herramientas para nosotros? no sé o sea no quiero agarrar y decir ay justamente ahora es mejor usar bots de Slack que bots de Microsoft Teams o de WebEx o lo que sea no le veo caso a eso nada más creo que es ok nos está llevando a tener que organizarnos mejor y utilizar mejor las herramientas específicamente en cuanto a herramientas y tecnologías para desarrollo de software pues sí también nos está llevando a que al trabajar de forma remota distribuida documentemos mejor usemos mejor el control de versiones este usemos las capacidades que llevan años ahí para poder hacer deploy automático para poder hacer rollbacks de deployments o sea que siempre habíamos dicho ah pues están ahí pero mejor le pregunto al de al lado y ya ¿no? o este pues no ahora sí tenemos que usarlas de acuerdo oye y en cuanto a esto de tecnologías ¿no ves alguna tendencia por ejemplo pues muchos han dicho que el el comercio electrónico sobre todo en lugares donde no estaba tan implementado como aquí en América Latina se empujó cinco años ¿no? o no sé cuántos años ¿no? o este pues esto ¿no? de las videoconferencias y todo eso ¿crees que convenga empezar a trabajar en o sea porque por ejemplo el comercio electrónico por más que parezca una cosa común tiene puntos específicos que hay que saber trabajar muy bien ¿no? como implementación de pasarelas de pagos ¿no? o pagos seguros o este pues sí detección de fraude ¿no? y en otros y en y justo estas plataformas por ejemplo algo de lo que platicábamos Alex y yo hace tiempo en privado es que a las herramientas de colaboración en tiempo real remota les hace falta mucho ¿no? les hace falta muchísimo ¿no? o por ejemplo ¿cómo logras aunque no sé si replicar pero acercar la experiencia de las conferencias de las conferencias en persona que parte de la experiencia era vas y te montas en una sala en una sala con un montón de personas y entonces la serendipita es de platicar con el director de cierta área de IBM ¿no? y así ¿no? esas cosas que parece que no se pueden replicar ni con chuchos digitalmente ¿no? ¿crees que haya todavía tiempo para empezar a trabajar en alguna de esas áreas? Sí no creo que va a ser algo o sea el punto de inflexión de la colaboración remota este que generó la pandemia o sea la pandemia generó un punto de inflexión hacia la colaboración remota y aún cuando aún cuando superemos la pandemia este pues ya no van a regresar a hacer las cosas igual ¿no? en cuanto a que pues sí ya mucha gente va a decir tú pues vamos a seguir colaborando remotamente vamos a seguir haciendo cosas de esta forma a lo mejor sí con algunas cosas presenciales ¿no? o sea pero también remotos va a ser híbrido ¿no? entonces en este sentido yo no creo que vaya a haber un un killer killer app de colaboración remota o killer way de colaboración remota o sea no es que te digo ah sí es que Cisco va a lanzar su nueva sala de telepresencia que va a la forma en la que me va a hacer que pueda verte aquí y olerte Héctor o sea yo creo que es algo mucho más progresivo y cositas a cosita o sea poquito a poquito ¿no? o sea no te voy a decir es que ya el mes que viene con los nuevos lentes de realidad virtual que va a sacar Facebook y se van a usar para las juntas y ya va a ser otro mundo las juntas virtuales de realidad virtual con visores a lo mejor eventualmente llegamos ahí no lo sé pero no va a ser este o sea no va a ser un de repente ¿no? vamos adquiriendo poquito a poquito van mejor las las conferencias en línea van mejorando poquito a poquito y vamos encontrando nuevas formas de ay mira esto es tacotorro y esta herramienta o este tipo de cosas que hacer este tipo de fiesta este tipo de reunión agarrar y poner unos después de una charla crear un espacio para conversación desestructurada y este y donde la gente pueda ver sus webcams o nada más chaté este y hacer este juntas al azar entre asistentes igual en las juntas de las empresas pues igual va a ir aumentando poco a poco es esta onda de querer forzar digo y lo hemos visto o sea hay empresas que dicen no este de querer forzar ambientes virtuales para juntas como 3D y con avatars 3D y mundo ahí medio virtual y demás hoy día yo siento que es demasiado forzado no este es demasiado forzado no se siente natural el hardware no está para ello todavía este como dirían los americanos si de eso creo que es que muchas veces tenemos un enfoque muy equivocado respecto a lo digital o sea esto que dijiste me suena como lo que salió en algún tiempo de los lectores de revistas que querían imitar el movimiento de las revistas digitales que es como quieres imitar eso o sea en el mundo y en las pantallas tienes otras características que no tienen nada que ver con lo que haces en físico y creo que todavía hemos encontrado eso los libros digitales reales los libros digitales que ya usamos ahorita tienen características que no puedes replicar ni con chochos físicamente y yo creo que lo mismo está pasando ahorita que no estamos encontrando el punto que hace que aprovechemos la tecnología y sus características exactamente como dices alguna vez y digo yo viví eso en las revistas digitales había lectores de revistas digitales que replicaban cómo se veía la hoja y cómo giraba la hoja y decías para qué en digital lo que quieres es searchability y cosas así no que se mueva la hoja igual nosotros en las colaboraciones remotas o interacciones remotas tenemos que encontrar qué es lo que más sirve valoramos desde hacer searchability de la grabación que estamos teniendo por decir algo oye que automáticamente se genere una minuta y los closed captions de todo esto que estamos diciendo y se genere un índice con la minuta de la junta eso está padre ¿no? para quien la quiera desarrollar entonces vamos a llegar a eso poco a poco van a ir surgiendo estas características y va a ir mejorando hay un chorro de lana en eso si Zoom se quedaron dormidísimos Google y Microsoft y Zoom se los comió pero no se van a dejar va a ir mejorando eso y vamos a de pronto nos vamos a dar cuenta de que estamos en que ha aumentado muchísimo o sea a través de todo este tipo de features y mejoras graduales vamos a llegar a un punto en el que digamos tú la experiencia de hoy día teniendo colaboraciones remotas es mucho mejor que hace tres cuatro años lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video